¡Hola, hola, hola mis queridísimos compañeros de YouTube! Soy AlexGamer y aquí estamos con un nuevo y emocionante episodio de Pokémon Liquid Crystal, Nuzlocke. Y hoy chicos, es el momento en el que nosotros nos marchamos a canto. Y como bien sabréis, en el anterior episodio os puse una encuesta para que vosotros eligieseis cuál de los 7 Pokémon de la lista me llevaría conmigo a canto, porque solamente me llevaría un Pokémon. Tal y como hace Alex cada vez que va a una nueva región, que se lleva solamente un Pokémon, en su caso Pikachu. Pero bueno, a vosotros os dejo la elección para que digáis cuál de los Pokémon me llevo conmigo a canto. Y el campeón de todos los votos ha sido ni más ni menos que nuestro querido Pingas, nuestro Diplosion Pingas. Ahí os dejo en la pantalla el resultado de la encuesta para que veáis que efectivamente el ganador ha sido Pingas. Y bueno, pues querido Pingas, enhorabuena, mi querido Diplosion, vas a ser el elegido para venirte conmigo a canto como Pokémon acompañante. Y ya en canto pues iremos capturando más Pokémon para tener un nuevo equipo con nosotros, ¿de acuerdo? Así que nada, por petición popular vamos a hacerlo así, así que entramos al PC, entramos al PC de Bill, vamos a mover Pokémon. Y a ver, vamos a dejar a Ali, lo siento mucho, pero solamente me puedo llevar a un Pokémon, que es Pingas en este caso. También dejamos a Roland, de todos modos luego, si llego, cuando haya completado todo lo de canto y nos toque enfrentarnos contra Red en el Monte Plateado, ahí lo que haré será reunir a los tres mejores Pokémon que haya usado en Yoto y los tres mejores Pokémon que haya usado en canto. Y con ese equipo definitivo será con el que me enfrente a Red, ¿de acuerdo? Lo vamos a hacer así. Vale, pues ya está, solamente tengo Diplosion conmigo, ¿no? Bueno, ahí está, nuestro querido Pingas. Pues nada, con Pingas a nuestro lado nos marchamos a canto. Estamos en Ciudad Olivo para entrar al barco que nos llevará a, me imagino que a Ciudad Carmín, porque es la única ciudad que tiene puerto en canto. ¿Nosotros lo representan? No, ya está. Venga, vámonos. Vale, a ver. Bienvenido al SS Aqua, ¿a dónde le llevamos? Sí, no. ¿A dónde quieres ir? ¿Quieres ir a sí o quieres ir a no? Quiero ir a sí. ¿Puedo ver su ticket? ¿Ale enseñar el ticket? Bien, gracias. Venga, vámonos. Zarparemos en breve, suba al barco. Venga, vamos para allá. Entramos al barquito chiquitito. ¡Hala! Vaya golpe me ha dado, ¿eh? El viejuno ese. Disculpe, estoy en un apuro. Mi nieta se ha perdido. Ella es solo una niña pequeña. Si la ves... Si la ves... ¿Será si la ves? Por favor, házmelo saber. Sí, sí. Eh, creo recordar que la niña esta se encontraba en los camarotes del capitán. Creo recordar. Y también recuerdo que aquí hay varios entrenadores con los que pelear. Por tanto, no me la quiero jugar. Vamos a poner a... Por cierto, vendí... Los... Los repelentes... O sea... Los restaurar todo y los... ¿Y las curas totales? A ver... ¿Dónde está los restaurar todo, tío? Y perpoción, ¿no? Aquí, restaurar todo. Vale, tengo tres. Y curas totales... Coño, y las curas totales... Aquí. Vale, tengo tres. Ok. Vale. ¡Epa! Que no se me olvide. Que casi la cago. Vamos a ponerle... La megapiedra... Joder. Aquí. Vamos a ponerle la megapiedra pingas para que mega evolucione. Porque no me la quiero jugar en los combates. Y venga, vamos a poner el primero. Voy a canto para poner en llamas todos los shows. Vale, este debe ser un comefuegos o tragafuegos o como se llame. A ver, comefuegos. Vale, a ver, que nos sacas a Koffing. Vale. Vamos allá con pingas. Vamos a mega evolucionar. No me la quiero jugar. Y vamos con el lanzallamas a muerte. Venga. Mega evoluciona, lanzallamas y Koffing derrotado. Siguiente, Flareon. Vamos con el rapidez. Deseo me la pela. Rápido otra vez y listo. Flareon derrotado. Siguiente, Koffing. Vamos con el lanzallamas. Koffing derrotado. Y se acabó lo que se daba. Pequeño y gordito comefuegos. Ala, ahí te quedas. A ver, ¿dónde se encuentra la niñita? Mira, aquí no hay nadie. Pues adiós. Por cierto, necesitaría algún sitio para poder curar a mi equipo. No puedo curarme entrando en la cama o algo así. Era... Ay, no me acuerdo de esto. No me acuerdo cómo se decía esto. Todos los pasajeros son entrenadores. Si entras en su camarote, te retarán a una batalla. Sí, pero ¿dónde está mi... ¿Dónde está mi camarote? Ah, creo que es este. A ver. Hola. No. Pero tengo aquí el PC para usar el modo centro Pokémon portátil. Que consiste en lo siguiente. Entro aquí. Mover Pokémon. Por ejemplo, agarro a Crobat. Dejo aquí a Pingas. Desconecto. Vuelvo a meterme en el PC. Pongo a Pingas. Lo dejo aquí. Y ya está. Y ya lo tengo curado. Como si hubiera ido a un centro Pokémon. Vale. Si es así, entonces perfecto. Con esto... Me las apañaré. Me las apañaré en teoría. Uy. ¿Aquí ya ha estado? Espera. Son iguales los camarotes. Esos dos camarotes. What the fuck. Bueno, es igual. Vale, aquí no hay nadie. ¿Tú qué me cuentas? Esta es tu cabina. Ah, vale. Aquí, aquí, aquí. Vale. Este es mi camarote. Ok, a ver. Vale. Ya les he hecho un rato. Vale, entonces... Bueno, más cómodo para curar a nuestro equipo. Guay, guay. Bueno, nuestro equipo. Nuestro Tiplosion. Porque solamente me estoy llevando a Tiplosion conmigo a canto. Vale, entonces aquí no hay nadie. Y por aquí vamos a ver... Vale, aquí... ¿Este quién es? ¿El abuelito? ¡Oh, hola! Sigo sin poder encontrar a mi nieta. Si está en este barco estará bien. Es una chica muy energética. Así que a lo mejor está molestando a alguien. Estoy preocupado. No te preocupes, abuelo. Yo me encargo de encontrar la que se encuentra en los camarotes. Del capitán. Ya te lo digo yo, que de esto sí me acuerdo. Uy, aquí hay dos... Dos personitas. ¡Ey, chaval! ¿Te apetece un combate? ¡Qué remedio! Venga, vamos a por el siguiente combate. A ver qué me sacas tú. Porque fan calling. Un Delivir. Bah, ya ves tú. Lanza llamas porque es débil, porque es tipo hielo. Y listo. Delivir derrotado. Dugon. Vale, cuido con Dugon, que tiene el tipo agua. Pero aún así nos lo cargamos con pingas. ¡Sí, señor! Bien hecho, querido pingas. Vale, vamos a por la siguiente. ¿Crees que soy un bebé? Eso no es justo. Yo no he dicho que seas un bebé. Yo no he dicho nada. A ver, joven mech. ¿Qué me sacas? Un Marowak. Uh, cuido con Marowak. Cuido con Marowak, que es tipo tierra. Vamos a mega evolucionar por si acaso. Lanza llamas y Marowak derrotadísimo. Siguiente, Starmie. Uh, cuidado con Starmie. Vamos con rapidez. ¡Ahí está! ¡Muerto de un golpe, Starmie! Uh. Starmie me... Cuidado con los Pokémon tipo agua, que solo tengo un Pokémon tipo fuego puro. Y por muy nivelado que esté, los Pokémon tipo agua me ponen a hacer bastante la puñeta. Y no quiero eso. Vale, aquí no hay nadie. Bueno, de momento no... Tampoco hay algo... No. Tampoco es muy difícil lo que estoy viendo por aquí. Hay muy pocos entrenadores. Ok. En ese caso vamos a irnos ya hacia abajo, porque aquí ya está todo visto. Y aquí hay un entrenador, un marinerito, que seguramente me querrá retar a un combate. Pues nada, vamos a por él. ¡Ey, chaval! ¿Podrías buscar a mi...? ¡Ah! No. Este busca a su compañero que está yendo el vago. Y hay también que encontrarle. Estará durmiendo por algún lado, maldito vago. Iría yo, pero estoy en mi guardia. Sí, claro. Oh, vaya, el Capitán se enfadará. Ah, que no puedo pasar por aquí. ¿Entonces? ¿Entonces por dónde...? A lo mejor es uno de estos. A ver. Todos los pasajeros son entrenadores y entonces un camarote te retran una nueva talla. No, tú no eres. ¿Serás tú? No. Entonces. ¿Veas? ¿Veas a hacer el camino? ¿Entonces, tío? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para pasar por ahí? ¿Este no? A lo mejor el mariner no está por aquí escondido. No. Joder, macho. Ya empezamos con los malditos puzles. Que de esta parte no me acuerdo, ¿eh? De esta parte no me acuerdo muy bien. A ver. Aquí no hay nadie. A lo mejor está por aquí escondido en estos camarotes que se habrá metido dentro. Aquí no hay nadie. Aquí tampoco hay nadie. Joder. ¿Estará aquí? ¡Ah! ¡Mírale! ¡Mírale el asqueroso! ¡Sep! Soy un marinero. No estaba haciendo el tonto. Este camarote estaba vacío. Así que entré a echar una siesta. Olvídalo. Echemos un combate. Y ahora encima tengo que pelear contra... ¡La madre que lo parió! Bueno, vamos a por él. A ver, Machop. Venga. Vamos con el lanzallemas a muerte. Machop derrotado. Pinga nivel 68. Perfecto. Psyduck. Espera. ¿Pinga no estaba al nivel 69? ¿O son ideas mías? Es igual. A ver, rapidez. Psyduck derrotado. Machop. Lanzallemas para Machop. Machop derrotado. Y listo. ¡Hala! ¡Vuelvete al trabajo! ¡Vago! Que eres un gandul. Los mineros tenemos que hacer un montón de ejercicio. Es agotador. Sí, anda. Vete. Que como te pille el patrón, verás. La que te espera. Ahora me imagino que sí me dejarás pasar, ¿no? Gracias, chaval. Le echaré una bronca. Así no seguirá holgazaneando. Una niña pequeña. Me pareció verla por aquí. Vale. Vamos a buscarla. A la niña. Vale. Ahora sí me deja pasar. Menos mal. A ver. Tú, si estás aquí es por algo. ¡Uf! Me estoy mareando. Sí, para un combate. Así de simple. Vale, Mr. Mine. Vamos con el lanzallamas de pingas. Mr. Mine derrotado. Magmar. Vale. Con Magmar voy a decir con rapidez. Puño fuego me la pela. Rapidez. Puño fuego me la pela. ¡Joder! Ya empezamos con las super pociones de las narices. Vale. Siguiente. Machok. Pues con Machok vamos con el lanzallamas, obviamente. Y Machok derrotadísimo. ¡Oh, no! ¡Oh, sí! Te he derrotado. No más barcos para mí. La próxima vez usaré el Magneto Tren. Sí, a mí también me mola el Magneto Tren. Pero no queda otra más que ir en barco. Vale. A ver. ¡Uh! Aquí en la pelea tiene que haber algún objeto. Estoy seguro. Aquí dentro no hay nada. Gracias por trolearme, querido juego de mierda. ¿Y tú qué me cuentas? Estoy... No. ¡Store! ¡Joder! ¡Macho! ¡Qué mal escribís a veces los textos! Estoy muy... Estoy muy aburrida. ¿Te apetece un combate? Venga, sí, vamos a pelear. A ver. Seeking. ¡Uy! Cuidado con Seeking. Vamos con el Rapidez. ¡Uy! ¡Qué poquito! ¡Nos quita el lanzallamas! Cascada. Cuidado con el Cascada. ¡Me cago en su puta madre! ¡Lanzallamas! ¡Puto Seeking! De verdad. ¿Veis? ¿Veis a lo que digo? ¿Veis lo que digo? Que da igual si lo tengo muy nivelado. Como me tupe con un Pokémon tipo agua, nos vamos a arriesgar mucho. Nos vamos a arriesgar mucho. Porque solamente tengo a Pingas. Voy a tener que ponerle... No, no, no. Espera, espera, espera. Espera, espera. Vamos a reservar las pociones. Todo lo que podamos. Vamos a entrar en nuestro camarote, nos echamos una siesta y así recuperamos la vitalidad de Pingas. No quiero... No quiero... No quiero... Luego encanto tener que lamentarme por no tener pociones. Luego no quiero lamentarme por no tener pociones. Para curar a nuestro equipo cuando sea necesario. Así que venga, ya tengo a Pingas recuperado, ¿no? Perfecto. Vamos a seguir. A ver. Vale, me imagino que este es el camarote, ¿no? No hay otro sitio. Vale, aquí está la niña con el capitán. Capitán, juega conmigo un poco más. Estoy aburrida. Hola, ¿quieres jugar conmigo? Oh, el abuelo está preocupado por mí. Me tengo que ir. Tengo que encontrar a mi abuelito. Sí, anda. Lárgate. Abuelito, he vuelto. Estaba jugando con el capitán. Alex, ¿verdad? Gracias por entretener a mi nieta. Quiero agradecértelo. Ten, toma. Que nos da revest... Otro revestimiento metálico. Bien, gracias. Aunque no puedo utilizarlo porque no sé cómo intercambiar los Pokémon que tengo. Pero, en fin. El SS Aqua ha llegado a Ciudad Carmín. Pues, qué guay. Espera, primero que nada, voy a hablar con el capitán a ver si nos cuenta algo interesante. Antes de salir de... Del barco. A ver. Quiero hablar con el capitán. A ver si nos dice... O nos da algo. Si nos da algo, estaría mucho mejor, por supuesto. Uy, menos mal que has venido. Mantener a esta niña ocupada ha sido agotador. Pues no. No me dice nada más. A ver si aquí hay algo. Aquí dentro no hay nada. Pues qué bien. Pues ya está. Todo lo del barco ya está visto. Así que vamos a salir ya. A ver. Vamos a salir ya. Y así ya oficialmente, o mejor dicho, extraoficialmente, ya estamos en canto. El Ferry Oseaco ha llegado a Ciudad Carmín. Eso, déjame pasar. Y chicos, estamos en Ciudad Carmín. ¿Está nevando? Juraría haber visto unos copos de nieve por ahí. Es invierno, encanto. Ay, te echo de menos invierno. Porque aquí en España hace un calor ahora mismo en verano que es... Es horrible. Les da por viajar en el SSAQ. Espero que hayan disfrutado. Que hayan disfrutado, querrás decir. ¿Vienes desde Yoto? Hoy que viven Pokémon diferentes a los que hay por aquí. Más o menos, sí. Vale, chicos. Ciudad Carmín. Aquí estamos finalmente en Ciudad Carmín. Y esta es una nueva... Podría considerarse una nueva ruta. Por lo que si hago aquí surf... Y me sale un Pokémon que no tenga, podría capturarlo. Lo que pasa es que ya tengo un montón de Pokémon tipo agua. Por tanto... Nah, no voy a hacer... No voy a capturar ninguno. A ver. ¿Esto qué es? ¿Una floristería? Durante muchos años los Diglett cavaron un túnel gigante que va hacia otro pueblo. Pues no. Es una tienda normal... O sea, es una casa normal y corriente. No hay nada interesante. Bueno. Pues qué bien. Este es el gimnasio... Del Teniente Shurk. El rayo americano. El rayo americano, ¿veis? Tal y como... Tal y como dije. Eh, Pokémon Fan Club, bienvenido. Oh, el club de fans de entradores Pokémon. Que me acuerdo que en Pokémon rojo, azul y amarillo... Aquí te daban el... El bono para una bicicleta. Soy el presidente del club de fans Pokémon. He criado más de 150 Pokémon. Soy muy exigente cuando se trata de Pokémon. ¿Al menos escuchas sobre mis Pokémon? Sí. Por favor, me encanta cuando... Por favor, me encanta cuando duerme. Es calentito, muy mimoso. Oh, espectacular. Pero qué Pokémon. ¿De qué Pokémon me estás hablando, hijo mío? Simplemente divino de la muerte. Oh, mira cómo se ha pasado el tiempo. Gracias por escucharme. Quiero que tengas esto. Que nos da... Un caramelo raro. Bueno, algo es algo. Es un caramelo raro. Hace el Pokémon un nivel más fuerte. Sí, pero ¿de qué Pokémon me estabas hablando? Sé que en Pokémon rojo, azul y amarillo me hablaba de rápidas. Pero aquí no sé si me hablará de otro Pokémon. Solo sé que no sé nada. Bueno. ¿Conoces el Magneto Tren? Es un ferrocarril que va hasta Ciudad Trigal en Yoto. Sí. Y me parece que el Magneto Tren lo conecta con Pueblo Lavanda, creo. No, era Ciudad Azafrán. Sé que es uno de esos otros, pero ahora mismo no me acuerdo. Quiero a Ciudad... Ah, Azafrán. Vale, ahí está. Ciudad Azafrán. Quiero a Ciudad Azafrán para ver el Magneto Tren. Sí, efectivamente. Pues es Ciudad Azafrán. Es Ciudad Azafrán. Vale. Por cierto, no hay aquí... Vale, aquí hay un Snorlax, pero necesito una Pokéflauta, si mal no me equivoco. ¿Dónde está el centro Pokémon, tío? ¿Y esto? Bloque de oficinas de canto. ¿Pero dónde está el centro Pokémon? Hola, centro Pokémon... Ah, vale, aquí. Aquí está. Vale, ya me estaba asustando. ¿Dónde está el centro Pokémon, tío? Vale, cúrame a Tiplosion, por favor. Muchas gracias. Y tú que me cuentas. El Isis Aqua es el mejor lugar para conocer entrenadores. Vale, ¿y tú? Un poco de dormilón está enfrente de la entrada de la Cueva Diglett. Es una fantástica oportunidad para capturarlo, pero no tengo para despertarlo. Ah, a lo mejor necesito un S de despertar o algo así. Oh, tú tienes algunas medallas. Yo nunca las había visto antes. Yo quiero. Tú las obtuviste en Yoto. Sí. Así es. No sé, no sé cómo se hace para despertar ese Snorlax. No sé. Ya lo comprobaré. Soy el pescador más viejo de los hermanos pescadores. Conoces el gurú de la pesca del lago de la furia. He soñado con ver el Magikar más grande del mundo. ¿Le puedes enseñar a los Magikar que captures? Quizás tengas el Magikar con el que él está soñando. Sí. Pues que siga soñando. Que siga soñando. Bueno. Vale, en ese caso, aquí está todo visto, ¿no? Espera, vamos a entrar en lo de las oficinas. A ver si aquí encontramos algo interesante. Canto Office. Canto Office. Hola y bienvenidos a Oficinas de Canto. Este es uno de los edificios más importantes de la región. No me digas. ¿Y tú qué me cuentas? Hola. Me pregunto qué piso es el más importante de aquí. ¿Pero esto qué es? No puede nada. A ver aquí. No, tampoco dice nada. ¿Pero qué sitio es este? Canto Office. Yo solamente puedo ir hasta la primera planta. ¡Ja, ja! ¡Qué bien! Pero esto es una tienda, ¿no? ¡Hola! ¿Cómo te escuchas sobre un nuevo sistema de transporte? Es Calián Undersia Express. Muy bien, Manuel. ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien. Todo correcto. Pasando calor, pero por lo demás todo bien. Así que no te preocupes. Bonito, no te preocupes. Sorry, but this floor is three-throw limits. Pues con tu pan te lo comas. ¿Les gustan todas estas presentaciones? Yo fui el que las diseñó. En fin. Olvidémonos de esta oficina, ¿de acuerdo? Bueno. Vamos a ir terminando el episodio y vamos a ir terminándolo a lo grande. ¿Cómo? Vamos a ir aquí y vamos a comprar unas cuantas Pokeballs. O mejor dicho, iba a decir Super Balls, pero veo que solamente tienen Pokeballs. ¡Qué bien! Porque quiero capturar el primer Pokémon de Canto. Y ya con el primer Pokémon de Canto capturado lo dejamos por ahí. ¿De acuerdo? A ver. Vamos a irnos por aquí, que aquí hay una nueva ruta. ¿Verdad? Aquí está, ruta 6. ¡Nueva ruta, chicos! Vamos a capturar al primer Pokémon de esta ruta. El primer Pokémon que capturamos en Canto. Y ya lo dejamos por ahí, ¿de acuerdo? Para no ser el vídeo tan largo. Venga, vamos a entrar. A ver qué nos aparece. A ver qué nos aparece. ¡Primer Pokémon de ruta! ¡Y primer Pokémon de Canto! ¡Que es un... Pichi que ya tengo! Por tanto, este no me vale. ¿Por qué es RP? ¡Primer Pokémon de ruta! ¡Que es un Magnemite! ¡Ah! ¡Pero Magnemite ya lo tengo también! ¡Ah! Pensaba que no lo tenía. Pensaba que no lo tenía. ¡Ah! Leches, qué mal. A ver. Primer Pokémon de ruta. Que es otro Magnemite que ya tengo. Pensaba... ¿En serio? Pensaba que Magnemite no lo tenía. A ver... ¡Odys! Este sí. Este sí es el primer Pokémon de ruta que no tengo. Vale. Pues vamos a capturar a Odys. Venga. Vamos a capturarlo. Lo único que... Con Pingas mejor no lo ataco. Porque... Está bastante nivelado y... A lo mejor incluso con un Rapider no lo podemos cargar. Y no quiero eso. No quiero eso. Así que venga. Vamos a lanzarle la Poké Ball. A ver si así de jaja se deja capturar. Espero que sí. Por favor, Odys. Sé buen chico y déjate capturar. Oh, bueno. Espera. Tengo dos Super Ball. Vamos a probar con la Super Ball. Que es más efectiva. O eso tengo entendido. Venga, Odys. Déjate capturar. Vamos, hijo mío. Uno. Dos. Tres. ¡Y he capturado la primera! ¡Bien! Ya tenemos al primer Pokémon de Ganto capturado, chicos. Un Odys. Ni más ni menos. Bueno, Odys. Gloom. Bailen Plum. Nos puede venir bien. Nos puede venir bien. Aparte que es tipo planta, tipo veneno. Por lo que, oye. Puede estar bien la combinación. Vale, vamos a buscarle un mote para este Odys. A ver que eche un vistazo al último vídeo que subí. A ver que mire. Un momentín. A ver quién es el afortunado que se lleva el nombre para este Odys. Recordad, chicos, que si queréis un mote para los Pokémon que vaya capturando, dejádmelo abajo en la caja de comentarios. ¿De acuerdo? Para que así, todos los posibles, podáis tener vuestro propio mote. A ver. Lo vamos a llamar, lo vamos a llamar... Lo vamos a llamar Kevinite. Kevinite. A ver. Sí. Que además me dice... Alex, los objetos con interrogaciones se guardaron en la parte de objetos clave. Uh, ¿en serio? Pues ahora lo miro. A ver. Espérate. ¿Cómo te llamas? Kevin... Kevinite. Vale. Pues este Odys se va a llamar. Se va a llamar, se va a llamar. Kevinite. Ah, mira. Cabe. Perfecto. Ahí está. Pues listo. Ya tenemos el primer Pokémon de canto con nosotros en el equipo Kevinite. Bienvenido. Vale, voy a hacer un vistazo a esto de lo de las interrogaciones. A ver, ¿dónde está lo de los objetos clave? Aquí, ¿no? A ver. Ah, aquí. Vale. Esto... Esto que es la megapiel. O sea, la megapulsera. Pero la megapulsera ya... Vamos. Es con la que... Se supone que debería tenerla. Para mega evolucionar a los Pokémon. Y esto que no sé lo que es. No sé lo que es. Si alguien lo sabe, que me lo diga. Por favor. ¿Por qué no? No sé qué es, la verdad. No sé qué es. Vale, chicos. Pues lo dejamos aquí ya. Y mañana ya veré qué hago. No sé si me enfrentaré ya contra el tridente Shur. O... No sé, no sé. Ya pensaré qué hago. Bueno, chicos. Pues lo he dicho. Aquí lo dejamos. Si os ha gustado, pues dadle un buen me gusta. Que es gratis. Suscribiros al canal si no lo estáis. Agregarme a Twitter para charlar conmigo. Y os recuerdo que podéis dejar vuestra opinión de este episodio abajo en la caja de comentarios. Así que nada más. Aquí lo dejamos. Un abrazo muy grande para todos. Y hasta la próxima.